La próxima pregunta viene de Valery Meléndez y quiere saber si el coronavirus se puede contagiar a través de los ojos y si entonces tienen que cubrirse. Y yo le voy a añadir a esa pregunta, doctor Cotón, como hablaba usted en términos de las precauciones que tenemos que tener con los niños al ir a la escuela, a los que decidan ir. ¿Tienen que ir con tapabocas y también cubriéndose los ojos los niños a la escuela? Bueno, las recomendaciones de la academia son, menores de dos años no pueden usar tapabocas, más de dos años sí en la escuela van a tener que usar tapabocas. La academia, y miren qué interesante esto lo que dice la academia, vieron que la distancia es de dos metros. Entonces, si los chicos están a un metro nada más, no dos metros, un metro, usan tapabocas y son asintomáticos, es la misma probabilidad que tengan de contagio que si están a dos metros. O sea que ahí hay algo bueno para saber que sería la distancia a un metro con tapabocas y asintomáticos para los niños. Así que bueno, esa sería la respuesta. Y entonces, doctor Cotón, ¿sí hay que protegerse los ojos? Que era también la pregunta principal. Los ojos, no hay forma de proteger a los niños los ojos. Puede haber un contagio a través de los ojos, pero no es recomendado por la academia que los chicos tengan cubiertos los ojos. Nosotros sí en los hospitales nos cuidamos todo, obviamente, ¿no? Los adultos sí entonces. Los adultos es mejor porque sí, evita más el contagio. Igual no es recomendado ir con la máscara, tampoco por la calle. Pero nosotros, por ejemplo, en el hospital, para todos los pacientes nos ponemos el fake. Si una persona ya tuvo el COVID, ya hizo su cuarentena, esa persona ya está bien, ella ya no puede contagiar a otras personas, doctor Hernández. Pues yo le diera la misma respuesta a también ese televidente que se hizo la prueba del COVID como tal. No por hacernos la prueba, no tener síntomas, no quiere decir que no... Las precauciones no quiere decir que no vamos a mantener el distanciamiento físico, ponernos las máscaras o usar la higiene. Lo mismo después que nos recuperamos, tenemos que hacerlo. Como mínimo para dar el ejemplo, pero también sabemos que los anticuerpos en algunos pacientes pueden disminuir relativamente rápido. Y esa protección quizás se puede ir. Entonces abre la oportunidad de una reinfección. Pero yo creo que con COVID, con los anticuerpos, con potencialmente protección o sin protección, sin síntomas, como quiera. Si salgan a la calle, fuera de la casa, tienen que tener todas las pautas que nosotros hemos estado recomendando. La máscara, el distanciamiento físico, la va a ser más. Muchísimas gracias. ¿Qué es I-G-G-E-I-G-M? Cuando se hacen los análisis, algunos salen al COVID positivo y otros negativo. Aún teniendo síntomas de COVID, salen negativo. Doctor Cotón. Bueno, es una pregunta muy compleja, ¿viste? Porque ya se explicó muchas veces. Es difícil a veces de entender lo que pasa en el cuerpo. Lo hago rapidito. Cuando entra el virus al cuerpo, el cuerpo reacciona teniendo anticuerpos. El primer anticuerpo que sale, que es como que se va a comer al virus, es la inmunoglobulina M. I-G-M. Entonces, esa es la que aparece primero en la sangre. Y después, cuando a nosotros pasa un tiempo, 20 días, 30 días, aparece la inmunoglobulina G, que da una protección para el futuro. Esto en general, en términos de cualquier enfermedad. Esos serían los dos anticuerpos. Los test, porque la gente se preocupa si me hago este test y no me hago este test. El mejor test para hacerse es, como dicen los doctores, es el hisopado. Ahí sabemos si el material genético del virus está ahí, si sos positivo o sos negativo. Mi nombre es Alejandro y soy de Miami. Me fui a hacer la prueba del virus a un centro del gobierno y me llamaron esa noche a decirme que era negativo. Y me quedé tranquilo y feliz. Luego compartí con amistades y familiares y a los tres días me llegó un email del centro diciendo que era positivo. ¿Cómo es esto posible? Ahora me preocupa que en estos tres días pude haber infectado a otras personas. Doctor Hernández, ¿qué le podemos decir? ¡Qué locura! ¿Qué es esto? Pues el error es humano. ¿Qué le puedo decir? No tiene que ver con la medicina. Tiene que ver con que alguien no procesó correctamente los resultados y se lo comunicó incorrectamente al paciente, lamentablemente. Lo único que me da cierta esperanza que no contagió a nadie es porque los resultados hoy en día están durando entre siete, algunas veces diez días a venir. Y se le dijeron tres días después, eso es diez días desde que salió positivo y eso consistente con la guianza del CDC. Ya uno puede retornar al trabajo y generalmente no infecta a nadie. Pues yo creo que si no hay síntomas, particularmente si hay tanto tiempo después de la prueba, hay poca probabilidad que haya infectado a nadie. Es una pena que eso pase, obviamente, pero cuando se están procesando miles y miles de exámenes y estamos en esta crisis de errores, ¿cómo eso puede pasar?